Chicos, estoy con Biazini Segura, un gran actor que admiro muchísimo y me hizo una entrevista espectacular, ¿no? Pues que, ¿vamos y la vemos? Hágale de una. ¡Hágale! Carlos Ochoa y sus novelas. Biazini Segura, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas. Muchas gracias, que el gusto verte, Carlito. ¿Quién era ese Biazini antes de entrar en el medio de la televisión y el espectáculo? ¿Qué era? ¿Cómo era tu vida? Yo estaba estudiando teatro, pues venía a hacer teatro en el colegio, empecé a estudiar teatro en la Academia Superior de Artes de Bogotá, aquí en Bogotá, muy metido con el tema, no sabía qué iba a hacer tele o cine, yo era como de teatro, de teatro, de teatro, ni siquiera sabía por qué lo estaba haciendo, pero sabía que me hacía feliz y mis papás me apoyaron, que eso es como lo principal, porque si no, no podía hacer nada de esto. Y ya, yo me graduo y a los seis meses hago mi primer casting, el único casting, no, antes no había hecho casting porque no sabía qué era eso, y empecé a trabajar en novelas. ¿Cómo fue la experiencia del primer proyecto? ¿Cuál fue? Mi primer proyecto fue el último matrimonio feliz, para RCN, yo, todos estos actores con los que trabajaba eran actores que yo había visto siempre en la televisión, en casa con mis papás, entonces verlos ahí como de frente y tan de cerca no la creía, pero aprendí mucho porque yo venía de un lenguaje teatral, un lenguaje totalmente distinto, y aprendí a pararme frente a una cámara, a una luz, y a buscar las estrategias y los mecanismos para hacer estas cosas tan locas que son la televisión. ¿Cuál ha sido el personaje como más yo reto para ti, el que lo has hecho? Uff, pucha no, ya, hice uno para una película que se llamaba Estrella del Sur, que era totalmente distinto a la que yo era, un chico de barrio, de allá arriba, de las Lomas de Bogotá, de Estrella, de, ¿cómo se llama este? Ay, bueno, era un chico de barrio, de comuna, por decirlo así, y pues nada, aprender como ese mundo y esa experiencia me acercó mucho como al humano, a lo que somos, ese fue uno de muchos retos. ¿Cuál es el personaje que la gente te reconoce? Que te dice usted es el de... El de Chichipatos, usted es el de Chichipatos, el de Tres Milagros, también me dicen mucho que yo soy de Tres Milagros, el de... este... el de una película que hice para México, que se llama ¿Qué culpa tiene el niño? Me dicen, ahí va el cadáver, pues así se llama al personaje. Gracias a Dios, ahí les dejo la marca. Bueno, ¿y cómo ha sido el tema del nombre? De Biasini, ¿en qué si se acuerda del Biasini, Biaso, cómo te dicen, cómo te recuerda la gente? No, la gente me dice Biaso, porque yo mismo abrevié mi nombre, porque había Cini, como que la gente se enredaba. Le dije, dígame Biaso, Biaso, y entonces ya en las redes, Biaso, Biaso, Biaso. Pues mi nombre es un apellido que mi mamá vi en una revista, le pareció muy chévere, porque yo, ella pensó que yo iba a ser niña, entonces ella tenía mi nombre que era Tabata, Chávez, y cuando nací con antenita. ¿Qué le ponemos a este muchacho? Y mi mamá, ella le gustaba mucho el arte, le gusta mucho todo este tema, entonces ella siempre supo que, quiso que sus hijos fueran artistas, mis hermanos lo son, uno es músico, uno es actriz de teatro también, soy yo el único que estoy ahí como haciendo unos pintos, el audiovisual, entonces está feliz, me dijo que quería un nombre artístico, y me puso Biasini, y ahí está. ¿Cómo ha sido la internacionalización para ti, trabajar con empresas y productoras también, porque has trabajado con todo el mundo, o sea, con Netflix, con Claro, Video, con mucha gente, ¿cómo ha sido este mecanismo? Además, te pidas en tu neutro, te pidas antes mucho más colombiano, ¿cómo ha sido esto? No, digamos que los proyectos, hace poco estuve en uno que era de República Dominicana, entonces te tocaba insistir, tenías un coach de acento de República Dominicana, cuando vas para México, pues te pegas al acento de ellos, o bueno, se maneja el neutro, ahí te ponen unas personas que te ayudan a eso, eso es como que una herramienta, uno utiliza sus herramientas, y la idea es que no suene tan de mentira, sino que parezca súper orgánico, como cuando uno está hablando en su idioma natal, y trabajar con estas productoras es muy chévere, digamos que Colombia se estaba, ya lo sabemos, se volvió como una maquila, digo yo, de producciones donde vienen a ser, porque aquí hay excelentes actores, el talento humano, entre dramaturgos, escritores, gente de arte, de estuario, todo el talento humano es de un nivel muy alto, y lo digo porque he tenido la oportunidad de conocer en otros lugares, entonces a la gente le gusta mucho ese trabajo del colombiano, en ese sentido, en el sentido audiovisual, vienen a trabajar acá, y les sale más barato, y aparte de todo, hay un hecho que la industria pues crezca mucho a nivel técnico, a nivel de dinámicas distintas que antes no se hacían, eso ha sido muy chévere, pero bueno, siguen siendo los mismos colombianos los que hacemos las producciones, entonces no se diferencia mucho, digamos que ya viene una orden desde arriba, ya todo lo que digan en Los Ángeles o Miami, hay que hacerlo, más billete, pero el ejercicio del trabajo humano, somos los mismos colombianos, con todas nuestras cosas hermosas, también con nuestras cosas no tan chéveres, pero ahí vamos, y se estaba internacionalizando, y el nombre de Colombia, ¡COLOMBIA! ya se estaba viendo a través del mundo. Bueno, el tema de Jack y Viaso, este tema de TikTok, ¿cómo ha sido grabar? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Subieron como espuma? De no, o sea, Jack y yo somos amigos hace mucho tiempo, y mamamos gallo cada vez que podemos, hemos compartido varios procesos y proyectos, entonces hemos podido mamar mucho gallo, y decidimos poner eso ahí como, abrir la sala de la casa para que la viera la gente, y eso es lo que ha sido, realmente cuando la gente me dice, me encantan sus videos, me divierto mucho con ellos, digo, no se imaginan otros haciéndolos, porque cuando uno nos da risa no lo montamos, el que nos, montamos es el que nos hace reír, y de ahí vamos, es un grato accidente, porque no lo tenemos como en un radar así muy de, oiga, que tengo que ponerle seriedad a la cosa para que siga subiendo. Bueno, hablemos de esta obra de Los Bonobos, cuéntame cómo es la obra, ¿de qué se trata? Bueno, Los Bonobos es una obra maravillosa, una comedia realmente muy divertida, a mí me encanta la comedia de estar aquí, es una de las cosas más chéveres que yo he hecho, son un grupo de amigos, un sordo, un ciego y mudo, que deciden dejar de pagar para estar con chicas, para poder tenerlas y que se enamoren de ellos, y para eso se idean una estrategia, para que las chicas no sepan que uno es sordo, que uno es mudo y que uno es sordo. ¿Y cómo es tu personaje? Yo soy el que no escucha, el sordo. Está muy difícil. Sí, el teatro es un lugar donde la escucha es clave, pues actuar que no escuchas, al principio me costaba mucho, porque yo reaccionaba a todo, lo sonoro, porque es lo que orgánicamente uno hace, pero pues aquí me ha tocado como amarrarme, y no lo hubiera podido hacer sin el equipo, es un parche maravilloso, dirigidos también maravillosamente, y es una obra de la cual estoy muy orgulloso. Yacini, gracias por todo tu talento, por tus personajes, aquí estás siempre, adentro de mi corazón, gracias por hacerme reír, y por alegrarme la vida, un saludo para todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Un saludo para todos, y me encanta, y Carlitos, me encanta verte siempre que pueda, y un saludo para todos, no se pierdan, Carlos Ochoa y sus novelas. Hasta la próxima vez. ¡Corre!